No me acuerdo No pasó, no pasó No, no pasó No, 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 no No me acuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó No pasó Y que te conté, los duermos de tu mujer, pero no te paso, no te paso Te voy a ir en un abrazo, no me olvides así Te voy a dar tu presencia, te voy a ir sin ti Para ver sobre tu mundo, pero si te has perdido Y eres triste, sabes que te conoces, vamos a decir, sí Te voy a ir en un abrazo, te voy a ir en un abrazo Y que te conté, los duermos de tu mujer, pero no te paso Y si no me acuerdo, no te paso, eso no te paso Y que te conté, los duermos de tu mujer, pero no te paso Y que te conté, los duermos de tu mujer, pero no te paso, no te paso ¡Suscríbete al canal! No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los tuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los tuernos de eso no me acuerdo No recuerdo lo que hice de eso que te hice No recuerdo lo que hice de eso que te hice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!